Sí, realmente conforme, porque fue mucha gente, bueno, ahí tuvimos, se tocaron muchos temas y bueno, se discutió bastante, hasta el fin poderlos poner medianamente de acuerdo, en un 80%, creo que ya es bastante fructífera. ¿Esperaban tanta cantidad de transportistas, chofer y gente que estuvo? Y en realidad la idea era esa, de que fueran muchos, por ahí no se creía que tanto, pero gracias a Dios mucha gente, realmente mucha gente. Adrián, creo yo que se debían estas reuniones así, de estar todos juntos. Y la verdad que los debíamos esto para poder seguir trabajando, porque ya de la manera que veníamos trabajando se nos estaba complicando a todos, a todos realmente. Entonces, bueno, creo que de ahora para adelante ver si podemos mejorar la situación. Hubo gente también de la zona, me decías ayer. Sí, de centros vecinos y camioneros de la vecindad también. Bueno, sabemos que Gustavo está previsto, luego de lo resuelto en esta reunión que acaba de decir Adrián, ya hay algo resuelto y qué van a hacer ahora. Sí, nosotros tenemos resuelto cómo vamos a trabajar. Ahora tenemos una reunión el día miércoles con la Asociación Rural, que es la que va a citar a las distintas empresas que manejan el cereal. Pero bueno, como te decía hace un rato, nosotros vamos a dar los puntos que se han tratado y cómo se va a trabajar, por respeto a la reunión que tuvimos el día miércoles anterior, y le vamos a comunicar primero a quienes son los que están dando la carga y cómo se tiene que trabajar y el tema tarifario y demás. O sea, por una cuestión de respeto, saber ellos primero. Yo creo que sí, que es fundamental que tengamos respeto entre todos, y por eso mismo la novedad de cómo va a funcionar esto de ahora en adelante, primero se van a enterar ellos y después nos daremos una nota para que sepa toda la población de cómo va a ser esto. ¿Y colmó las expectativas de esta presencia de tanta cantidad de gente? Sí, sí, totalmente. La cantidad de gente que hubo, vos lo viste, estuviste ahí, fue importante, inclusive bajo gente de la región, no solamente de la zona, sino gente de Río Cuarto, La Vertiente, Huinka, gente de Dará, centros aledaños, Molde, gente de La Bulaje, de Melo, estuvo acá porque en definitiva lo que nosotros hicimos ayer fue el puntapié inicial para ver que las distintas localidades empiecen a tomar la modalidad que nosotros hemos tomado. Lo mismo hizo la federación que estuvo presente y tomó y se llevó esto para tratar de hacer una modalidad en todos los sectores de la provincia de Córdoba. Y por último, lo mismo que le preguntaba Adrián, ustedes como centro de transportistas y como transportistas también se deben a esta reunión. No, totalmente. Esto viene de hace aproximadamente 4 o 5 años que es donde empezamos a descargar con el tema del transporte. Estábamos desunidos y hoy mostramos firmemente que estamos por el mismo camino y estamos juntos en esto.